De Bolívar pa'l mundo, a sus 25 años de edad, Jair Zabaleta Cabarcas busca crecer cada día más en el ámbito musical. Hasta la fecha lleva 4 años en este campo artístico. Asimismo, le contó a la primicia que busca abrirse a nuevos territorios para llevar sus letras y transmitir su mensaje. Mi nombre es Jair Zabaleta Cabarcas y tengo 25 años. Actualmente en la música tengo 4 años, pero de un tiempo para acá es que lo he tomado profesionalmente y digamos que de dónde me he enfocado a hacer cosas diferentes, hacer cosas distintas. Yaica, como es conocido en el mundo artístico, busca ser escuchado en todo el país. Por eso, este fin de semana estuvo en Montería, donde espera tener buena acogida como en el resto del departamento de Córdoba. Además, según nos contó, ha tenido la oportunidad de estar en departamentos como Sucre y Atlántico. Las personas que ya me conocen han venido con mi proceso, acompañándome el día a día. Se podrán dar cuenta de que ya nos han ido a muchos lugares y pues casi que estoy perdiendo la cuenta a los departamentos de Sucre, Atlántico, Bolívar, ahora a Córdoba. Este hijo de Turbaco en el departamento de Bolívar espera escalar a nivel internacional en el mundo musical. Soy de Turbaco, Bolívar, orgullosamente de mi pueblo. La verdad, me siento muy contento con mi municipio. Siempre lo dejo en alto porque me siento súper orgulloso de allá y pues yo sé que muchas personas prontamente van a conocer ese pueblo. Finalmente envió un mensaje a los jóvenes que quieren alcanzar sus sueños, enfatizando en que la perseverancia es una de las claves para alcanzar el éxito y metas. Y es perseverancia. Las personas que en realidad me conocen se dan cuenta que yo soy perseverante, que todas las cosas que me están pasando no son regaladas. Es sacrificio constante, dedicación. Yo los invito a que no desfallezca. Y por más difícil que parezca, háganlo. O sea, no acepten las críticas, no acepten el bullying, no acepten nada de eso. No acepten lo negativo.